Estos pequeños envases pasarán a mejor vida, desaparecerán de las mesas y de las barras de los restaurantes. El próximo enero se seguirán rociando las ensaladas y las tostadas con este oro líquido, pero con otras aceiteras. Tendrán tapones fijos e irrellenables, con etiquetas o también las raciones en monodosis. Bueno, yo creo que habrá que acostumbrarse. Hacía años que los productores demandaban esta medida. Dicen que si no se rellenan botellas de vino, tampoco de aceite. Para el sector, el objetivo es mejorar la imagen, la calidad del producto y evitar el fraude. El aceite no pierde su identidad. El cliente que toma aceite de oliva sabe lo que está tomando, sabe que no le han rellenado la aceitera. Pero esta nueva forma de aderezar los platos no gusta a todos. Por un lado están los hosteleros. Puede tener una incidencia en precios que preocupa al sector máximo en el momento económico en el que estamos. Se van a generar más residuos, más envases no retornables. Y por otro, los consumidores. Bueno, que es más higiénico, pero si nos van a cobrar más, pues un poco más faena. Solo España prohibirá estos envases rellenables. La Comisión Europea en mayo dijo sí a esta iniciativa, pero unos días después, Bruselas dio marcha atrás. Se criticaba el sobrecoste que supondría para los hosteleros.